Estoy aquí para pedirte perdón porque te extraño mi amor Reconozco que cometí un error y perdonarme es tu decisión Recordando las bonitas cosas que vivimos tú y yo En tu lugar te perdonaría Estoy aquí para pedirte perdón porque extraño tu calor Es el sabor que guardo de tu piel, no lo olvido o no Es el sabor de tus labios hermosos cuando seamos el amor Fondiéndonos los ojos por tanto calor Extraño tu cuerpo, extraño tus besos Extraño tanto todas esas noches cuando seamos el amor Extraño tus labios recorriendo mi cuerpo Cuando decías que me amabas tanto y que solo yo era tu amor Extraño tus labios recorriendo mi cuerpo Cuando decías que me amabas tanto y que solo yo era tu amor Extraño mi amor Estoy aquí para pedirte perdón porque extraño tu calor Estoy aquí para pedirte perdón porque extraño tu calor No lo olvido o no Es el sabor de tus labios hermosos cuando seamos el amor Fondiéndonos los ojos por tanto calor Extraño tu cuerpo, extraño tus besos Extraño tanto todas esas noches cuando seamos el amor Extraño tus labios recorriendo mi cuerpo Cuando decías que me amabas tanto y que solo yo era tu amor Extraño tus labios Extraño tus labios recorriendo mi cuerpo Cuando decías que me amabas tanto y que solo yo era tu amor Extraño mi amor Extraño tus labios recorriendo mi cuerpo Extraño tus labios recorriendo mi cuerpo